Hola chicos y chicas, hoy os traigo mis favoritos de los primeros meses de otoño Sé que llevo muchos meses sin hacer favoritos Haré un vídeo de actualización de por qué he estado un poco ausente Muchas de vosotras os intuís algo, pero bueno Haré un vídeo y os explicaré si os interesa lo veis y si no, pues no lo veis Y nada, bueno, voy a empezar con productos para la cara Bien, he estado utilizando sobre todo dos cosas En mayo hubo una presentación, evento, en la que nos presentaban un poco los productos nuevos Tuvimos una sesión de spa maravillosa, ya os hablaré de todo esto en un vídeo que lo tengo preparado Y bueno, nos presentaron cosas nuevas, entre ellas una crema nueva Esta crema es una crema hidratante más espesa y más hidratante en profundidad y más nutritiva Que la que ya conocemos A mí esta me viene perfecta en esta época del año En la que mi piel está un poco reseca por el verano Porque ha sufrido pues eso, a lo mejor alguna quemadura de sol o algo así Y necesita ese extra Lo mejor de todo es que tiene factor de protección solar Eso hace que me guste mucho más Porque las cremas normalmente yo siempre intento, pues eso, nos olvidamos a veces Pero la cara, aunque no veamos el sol, aunque estemos en invierno y todo eso Y haya muchas nubes y tal, sufre igual Entonces es un plus que tiene Bueno, la textura es bastante más espesa que la otra Es una crema blanca, como veis Y nada, cuando se extiende Hay que extenderla bien Masajeamos y tal O sea, es mucho más nutritiva que la otra Y me gusta que deja un ligero Unos ligeros destellitos en la piel Y hacen como que la base, si te pones base después Si no, también te deja la piel muy bonita Pero la base que te pongas después quede como más natural Más piel Eso me gusta bastante Siempre digo que es muy importante hidratar la piel Aunque la tengamos grasa Hay mucha gente que se piensa que por tener la piel grasa No necesita una buena crema Y realmente creo que es muy necesaria Es la preparación para nuestra piel Es darle un capricho a la piel antes de maltratarla Con todos los potingues que nos ponemos Que aunque nos los pongamos Y nos guste ponérnoslos Es cierto que es algo externo a nuestra piel Y a nuestro cuerpo Por lo tanto, la hidratante actúa como de una barrera de protección Y evita que la piel se nos reseque a base Por el maquillaje Pues eso, que no... Que tampoco se lo trague Aparte de que Físicamente es mejor Porque te aplicas el maquillaje De una forma muchísimo más suave La aplicación es muchísimo más fácil Cuando te has preparado Aparte de eso Antes de usar esa He estado usando este verano Este aceite de Cleor Es una gama que sacaron hace... Creo que a principios de este año Aromasense Y este es para pieles grasas Es un aceite, sí Es un aceite Pero no es aceite mineral Son aceites naturales Que ayudan a equilibrar un poco Las pieles mistas, grasas Estas que hay días que te levantas con Pues la zona reseca Y hay otros días que tienes toda la frente Que parece una sartén Pues esto es un poco para equilibrarlo La verdad es que va muy bien para eso Yo aplico muy poquito En lo que es el centro de la frente La nariz Y un poco por estas zonas Y en la barbilla Y luego lo extiendo todo Y masajeo bien Si no os gusta el olor a flores Esto no es para vosotros Se llama Aromasense O sea, tiene un olor a hierba A hierbas, a flores Es muy, muy, muy bestia el olor Entonces si no os gusta Que las cosas huelan y tal No creo que os guste No os lo recomiendo De todas formas En alguna perfumería Seguro que lo tienen Y lo podéis oler Entonces os vendría bien Antes de comprarla Creo que ronda los 30 euros Llevo usándola desde principio de verano Y ahí está O sea que Y la he usado casi todos los días A mi me cunde Me cunde muchísimo Esta me la enviaron Pero me la voy a comprar O sea, estoy convencida De que va a volver a A mi tocador De alguna manera Cuando se me acabe Porque la necesito Bien Voy a pasar ahora A lo que es Base de maquillaje Rostro He estado Muy poco pendiente Del maquillaje En estos Meses Entre el verano Y demás Y desde agosto Hasta aquí No he estado Prestando mucha atención Pero Sí que es cierto Que me gusta Ponerme guapa De vez en cuando Obviamente Como a todo el mundo Y sobre todo A las que estáis viendo Este canal Entonces A principios de Creo que fue Febrero O abril Por ahí Me compré La BB Cream De Kiko De hecho Os hablé De que me la había comprado Eso que yo ahora mismo Puesto Me va estupendamente Para los días Que no Quiero tampoco Vamos Días que no quiero Ir maquillada Mucho tiempo O muy Maquillada Es lo que uso Es muy cómodo De usar Se puede usar Con brocha Sin brocha No lo recomiendo Con esponja Porque la esponja Lo chupa todo Pero vamos Que con las manos Esto va de lujo Este es en el tono 02 Natural Para las que seáis En C20 En C25 En invierno Es la que llevo ahora Y me proporciona La cobertura que necesito Es decir Bastante poca Porque me da un poco igual Es más que nada Para unificar Y me va muy bien Me deja un acabado Muy bonito Muy natural No No Noto que sea Tampoco una pasta Y entonces Es muy cómoda Usar Muy cómoda Es que ni siquiera Tienes que estar pendiente De extendértela Del todo Por si acaso Te dejas un Es fantástica Y creo que ronda Los 8 o 9 euros En tiendas Kiko Y en Kiko Online Bien Lo que sí que he usado Así siempre Vamos Lo mismo de siempre Es el corrector Para mis ojeras Uso el Select Moisture Cover De MAC Este es en el tono NW25 Y se me está quedando Un pelín oscuro ya Y pasaré al NW20 Y ahí me quedo Y bueno Es de aplicador Como si fuera Es una esponjita Este es el mío personal Y nada Simplemente Tres gotitas En cada lado Lo extiendo con un pincel O con los dedos O con lo que tenga a mano Y la verdad es que Cancela bastante bien Las ojeras Que estoy teniendo ahora Si trasnocháis mucho O Tenéis las ojeras Muy marcadas Muy muy marcadas De siempre Vamos Genéticamente Os recomiendo Que no uséis este Porque Aunque sea muy bueno Para las pieles secas O para la zona En general Porque esta zona Que es muy Bueno Muy sensible No es conveniente Tampoco Poner ahí un tapón Todos los días Porque quieras Que no reseca Entonces Esta es muy buena Para las personas Con pieles maduras O personas Con esta zona Muy seca Pero es muy ligera La cobertura Entonces Os recomiendo Porque también Lo he usado Algunos días De este Vamos De este Periodo de tiempo Ojeras más marcadas El Este ¿Cuál es? El Estudio Finish También de MAC Ronda los 17 euros Sé que es un poco caro Pero Se usa poquísimo Este es el personal El que uso para mí Y tiene como Medio año O algo así O sea Vamos que merece la pena Y se usa poquito Se extiende muy bien Y cubre bastante Y si no Si las tenéis más azules El corrector de Criolán Que os dije Que tengo aquí Os dejo aquí Un enlace Que podéis pinchar Y no se os va a cerrar Esta ventana Para hablaros un poco más De este corrector Y para que veáis Como lo uso yo Por si os interesa Eso para Ojeras más marcadas Que lo he utilizado Alguna vez Pero vamos Que no es lo corriente Y luego voy a pasar A lo que es la cara He estado sellando Un poco La crema de Kiko Aunque no es necesario Pero a mí siempre Me gusta llevarlo en el bolso Y ponerme un poco Antes de salir de casa Los Miralice Skin Finish Natural De MAC Estos son en el tono Medium Y es cierto Que durante el verano Se me quedan claros Pero ahora Son los que estoy utilizando Ahora vamos Que ahora los llevo En la frente un poco La analizo un poquito Y en esta zona de aquí Es un polvo Muy 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 Ligerito No da un aspecto Empolvado Excesivo De esto de Cara cartonada Sino que mantiene Un toque natural Y son bastante fáciles De aplicar Vamos que No se te nota Que llevas Un polvo Porque tampoco Tenéis que coger Una gama más o menos De vuestro color Pero que no tiene Tantos tonos Como una base de maquillaje Bien Como coloretes He estado usando Este Que es el Peachy King Que lo tenía Desde hace un montón De tiempo En mi En mi tocador Y Recuerdo que a principios De este año O a mediados De este año Vi un vídeo De Isa De Isawari En el que lo llamaba No me acuerdo como era Pero Pollo a melocotonado O algo así Me hizo tanta gracia Que fui a cogerlo Para Y Me lo ha redescubierto De alguna manera Y es este Es un tono Melocotón Tiene destellos Es un Shirtone O sea que es bastante Suavecito Pero vamos Es el que llevo ahora Creo No No me hagáis caso No lo llevo ahora Tiene destellos Como doraditos Y Es bastante Bonito Para pieles Medias Vamos Un poco general Es cierto Que para las pieles Muy muy claritas Puede quedar un poco Heidi Si se hace Con una Pues eso Tened cuidado Y A lo mejor En pieles muy oscuras No se nota Pero bueno Con el brillito Tiene que quedar Muy jugosita la piel Y luego Y luego Estoy utilizando Este iluminador También de MAC Uy Hay mucho MAC Bueno Sabéis que no me pagan Ojalá Iluminador De MAC Es el Soft and Gentle Y es un iluminador Pero lo uso Encima de cualquier colorete Ahora que tengo la piel Que no tengo tantos granitos Como antes Me gusta ponerme un bollón De brillo Seguramente lo estéis notando Además tengo aquí Como ocho focos Y lo estaréis notando Pero Queda muy bonito Lo podéis usar solo Como iluminador Pero me gusta ponerlo Lo que es En todo el Chunquito ¿Eh? Chunquito Eso Para que aporte un poco De Jugosidad Así como Mejillas achuchables Ya lo dije en una ocasión Os reísteis Pero Es la verdad Veis unas mejillas así Y decís Oh doy oi Pues esto ¿Qué más? Voy a pasar también A otro iluminador Que Os hablé mogollón de él Y creo que tengo Una reseña bastante amplia En mi web Os dejaré abajo el link Y Es este Es el de Jorge de la Garza También Súper recomendable Yo pensaba Que no era para tanto Y Estaba muy equivocada A lo mejor me voy a pasar un poco Y voy a acabar pareciendo Una bola de discoteca Pero me voy a poner un poco Para Que lo veáis Es que es alucinante Esto es alucinante Esto debería ser Un pecado Bola de discoteca Pero vamos Que pilláis el concepto Aporta una luz Muy muy bonita Muy bonita Y sobre todo Es un polvo muy fino Se pierde No queda Un rayajo de brillo Y ya está Al ser tan Al estar tan triturado El polvo Como que Se funde con el resto De la mejilla O chunquito Como lo queráis llamar Y luego Para los labios He estado utilizando Sobre todo dos cosas Bueno cacao Esencialmente Cacao Y si Hacía algo más Que estudiar O Sair de casa Brilló Este es el de Makeup Academy Creo que lo saqué en un vídeo No recuerdo ahora cuál Pero este es genial Es la Es el tono 4 Y es como el colorete Orgasm De Nars Pero en brillo Es un color coral Con muchos destellos Me lo voy a poner Porque Para qué Seguir hablando Muchos destellos dorados ¿Veis? Es súper bonito Queda muy chulo A mí me gusta mucho El El acabado este Jugoso Y luego lo que llevaba antes puesto Que ahora ya no lo podéis ver Claro Es este Labial de Kiko Que también lo he estado usando bastante Que es el 804 De esta Gama Que no sé Cómo Llamarla Porque ya no recuerdo Cómo se llama Que tenéis Una reseña De un producto Muy similar de Kiko En mi web Que también os dejaré Abajo el link Y son labiales Muy 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 ligeros Muy transparentes Pero que aportan Ese brillo Con un halo De color Y es bastante bonito Es rosa ese Muy bonito Para los ojos Sinceramente No me he puesto nada En los ojos He tenido Además Un orzuelo en este ojo Una infección en este Ha sido horrible Este mes Entonces lo único que hacía Era Si me ponía algo Era máscara Y la que más he estado utilizando Es esta de Extra Volume De L'Oreal Creo que es Colágeno Tiene un Bueno ahora está bastante seca La verdad Pero bueno Como es lo que he estado utilizando Os la enseño Tiene un cepillo bastante Bastante Espesote Y coge todas las pestañas Las coge todas Y entonces A mi me gusta Porque aunque yo tenga Las pestañas medias Porque tampoco tengo muy pocas Pero tampoco tengo un montón Pues las coge todas Y hace que parezca Que llevas Pestañas postizas Si Tienes que trabajarlo Al principio Está demasiado líquido Tienes que dejar Que se seque un poco Yo lo que hacía Era que me ponía Dejaba un poco Y me ponía más capas Y así guay Y luego He estado utilizando Bueno me compré La La Bueno la nueva gama De pinceles de Sigma Y están todos muy bien La verdad es que A mi me gusta Bastante estos pinceles Lo sabéis Pero Estos tres Me encantan Me encantan Me encantan El E47 Que es como Una especie de 2-17 de MAC Pero Mucho más pequeñito Y más preciso El E46 Que es lo mismo Pero más chiquitito todavía Y me encanta Para detalles O para Cosas En La zona interna Del ojo O incluso Para marcar Mucho 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 La cuenca De algún color Y luego El E21 Que es uno chiquitito Que me gusta Para Difuminar los colores En la zona de abajo Es muy suave Y Me encanta En ese Para hacer eso También la La línea de arriba De las pestañas Y nada Hasta aquí Mi vídeo de favoritos De más o menos El principio del otoño Tengo muchas ganas Muchas Muchas ganas De volver a la rutina De grabar Me apetece mucho 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 Muchas gracias A todas las suscripciones Nuevas La verdad es que Soy un desastre De Videoblogger Porque La verdad es que No he subido nada De contenido Este último mes O dos meses Pero Tengo mis Mis prioridades Y mi vida Como cualquiera Y sé que lo entendéis Y Siempre digo que Prefiero estar al 100% Para grabar Para hacerlo Del todo bien Y poder Daros lo que buscáis En Esos minutos Que venís a verme Pues supongo que buscáis Desconectar Y pasar un buen rato O Entreteneros un poco Y no lo puedo hacer No puedo entreteneros Si no estoy al 100% Sé que lo entendéis Y nada Pues muchas gracias A todos Los que estáis ahí Somos ya 19.000 Creo 18.000 O Una Barbaridad Que me asusta Cada vez que lo pienso Y nada Que estoy muy contenta De volver Que Estéis sanos Y felices Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo 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 Y nos vemos en el próximo vídeo